Bueno, y también estamos muy pendientes de un anuncio que se espera que haga el juez Tomás Griesa en relación al caso de Argentina y esta suspensión de pagos. Está Gilbert Vega acompañándonos ya desde Nueva York con esta información. Hola, Gilbert. ¿Qué tal, Lucía? Pues esta es una convocatoria casi que sorpresiva que ha hecho el juez Tomás Griesa a propósito de este tema que hay entre los holdouts, los llamados fondos buitre y el gobierno de Argentina. Se ha convocado una audiencia a las 3 de la tarde, dice la declaración del juez Tomás Griesa, que es a petición de algunos de los fondos buitre. Eso en relación, digamos, con las últimas afirmaciones que ha hecho el juez Tomás Griesa, la última la hizo el pasado 8 de agosto, advirtiendo que Argentina podría entrar en desacato. Eso, si no cumplía con las decisiones que había tomado anteriormente él en otras sentencias y también la corte de apelaciones, en el sentido de que se tenía que continuar una negociación a distancia del mediador y buscar una salida. Y también en rechazo a unas declaraciones que hizo el gobierno de Argentina, publicaciones que hizo en los diarios de los Estados Unidos, en el New York Times y en el Wall Street Journal, en los que Argentina aseguraba que no había entrado en una cesación de pagos y que había cumplido con todas sus deudas. Esto, pues, esperemos cuál va a ser la decisión que toma el juez. Él había sido muy enfático y había reiterado en muchas ocasiones que si Argentina no cumplía sus obligaciones, si no entraba en un proceso de negociación nuevamente, pues podría declarar el desacato. Y esa, pues, es la expectativa de lo que pudiera ocurrir el día de hoy, Lucía. Y esto se une, obviamente, a las declaraciones que dio esta misma semana la presidenta Cristina Fernández, el ministro de Economía de Argentina, en donde ellos decían que iban a pagar, pero lo iban a hacer en bancos argentinos a través del sistema bancario de Argentina y no como lo determina el juez Griesa en este Banco de Nueva York. Claro, Lucía. Recordemos que hay 540 millones de dólares que están congelados en el banco New York Bank Mellon y lo que busca el gobierno de Argentina es, pues, cambiar la jurisdicción para hacer los pagos a través de otra entidad financiera. Esto, pues, a consideración del juez, y ya lo había dicho anteriormente, pues también significaría desobedecer las órdenes de esta corte y por eso se espera, pues, cuál va a ser la decisión que tomará el día de hoy el juez Tomás Griesa, Lucía. Bueno, esperemos entonces a la audiencia. La audiencia hoy a las 3 de la tarde esta convocatoria que hizo el juez Tomás Griesa. Gracias, Gilbert Vega, por tu informe desde Nueva York.